Muy buenas a todos, soy Hexos y Minusio... Muy buenas a todos, soy Hexos y Minusio, un video más para mi canal. Hoy vamos a hacer una revisión de cuentas, como estamos acostumbrados. Recordarles a todos que el sábado, mañana, sábado, 14, una hora después del reinicio, estaremos haciendo el directo, para que, por favor, si tienen tiempo, una hora después del reinicio, se pasen por ahí un rato. Estaremos revisando cuentas, haciendo Galactus, haciendo sorteos, Tierra de Sombras, un montón de cosas. Entonces, están cordialmente invitados a lo que viene siendo el directo de mañana, sábado, una hora, vuelvo y repito, después del reinicio. Entonces, ya saben, tienen la invitación abierta. Y también decirles, para el que no sepa, se hacen revisiones de cuentas y tengo una cuenta a cuenta pendiente, pero mientras más, mejor. Así que pueden dejar su nick en los comentarios, suscribirse al canal, obviamente. Si no lo han hecho, suscríbanse, no está de más, es gratis. Y dejan su nick en los comentarios para entonces revisarles la cuenta. Uno me preguntó el otro día, ¿qué eres tú para estar revisando cuentas? ¿Y qué importa si la revisas o no? Viejo, yo le respondí a sí mismo y lo respondo así a todo el que tenga la duda. Esto es para pasar el rato, no es que yo sea super pro, no es que yo sea el que fundó Mario Future Fine y nada por el estilo. Simplemente pasar el rato, o sea, tú llevas tu cuenta por un rumbo. Y dentro de lo que tú crees, ese rumbo es el perfecto. Bueno, viene alguien con otro punto de vista diferente al tuyo, te dice, No, para mí, en mi opinión, este otro rumbo es mejor que el que llevas. Entonces, el que llevas, sacas lo mejor de ahí, sacas lo mejor del mío, haces un propio rumbo y al final obtienes algo muy bueno. Porque tienes dos opiniones, la tuya y la de esa otra persona y sacas algo bueno. Digo, creo que lo pueden ver así, porque cada opinión es diferente y como siempre digo, cada cabeza es un mundo. Entonces, solamente mi opinión, lo que yo doy, es para pasar el rato, ver cómo está la cuenta de cada quien. Cuando hay cuentas muy, 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 muy buenas, pues la elogiamos. De ahí podemos muchos de nosotros sacar apuntes de, wow, mira cómo tiene su Jean Grey equipada, mira cómo tiene su Quicksilver. Le puso regeneración a Quicksilver, qué raro, siempre es con destrucción. Vamos a ver cómo sirve con regeneración. Y así sucesivamente, o sea, es simplemente para ver otras cuentas, etc. Ya vamos como por las 50, 51, si no me equivoco, es esta. Y es eso, simplemente pasar el rato y ya, y que alguien que quizás sepa hasta menos que tú, revise tu cuenta y dé su opinión en qué tal va y todo lo demás. Por lo tanto, es simplemente pasar el rato. Si no quieres que te revisen la cuenta y piensas que no te interesa que te revisen la cuenta o yo no soy quien para revisártela, pues amén. No dejes tu nick y pasa por alto el canal si desea, porque mayormente se revisan cuentas. Claro, eso es lo de revisión cuenta. Como digo, ya mañana es un directo en donde lo único, lo menos que se va a hacer es revisar cuentas y reviso va a ser uno o dos en directo. Pero lo que vamos a hacer, como ya dije, sorteo, Galactus, Tierra de Sombras, etc. Entonces va a ser mucho contenido para el día de mañana, el día 14 de marzo, una hora después del reinicio. Y sin más preámbulo, vamos a revisar la cuenta de nuestro amigo Lion45XP de MFFMEX, México me imagino que es. Creo que ya le revisé la cuenta, pero ha pasado bastante tiempo, así que vamos a ver qué tal está. En estos días me dijo lo mismo de que, ¿mi cuenta para cuándo? Entonces, prefiero revisarla nuevamente a buscar entre todos esos videos si le revisé o no la cuenta. Que si lo hice, ya repito, fue hace muchísimo porque se divide mi canal entre dos listas, la vieja y la nueva. Y la nueva, pues, no lo tiene él, así que la vieja probablemente sea una de las de él. Pero ni modo, ahí está. Y además la lista, vuelvo y repito, no es tan grande. Así que no se pierde mucho revisándole otra vez la cuenta a nuestro amigo Lion45XP. Vamos a ver qué tal están los cromos. Como siempre comenzamos la parte de los cromos. Tenemos en la parte de los cromos 4, 4, 7, 3, 5. Tenemos tres premium que se consiguen con el traje mítico de cada uno. Este es el de Thor Ragnarok, de Thor. Ese es el de Loki, de Thor Ragnarok. Y este es el de Pantera Negra. En los otros dos se consiguen muy sencillamente. Este es misión dimensional y este creo que también. Vamos a ver qué tal están los efectos. El primero de Loki tiene tiempo de recarga, velocidad de ataque y no la defensa. Índice de recuperación, tiempo de control de masas e índice crítico. Está mal. Porque no es que tenga un muy buen nivel y le faltan todos los ataques que lo da aquí. Entonces, lo que tienes que buscar de este cromo, tanto de este como de este y este también, de hecho, es que abajo te dan todos los ataques. Los tres tienen eso en común. Entonces, este hay que combinarlo a muerte para que te dé todos los ataques. Porque si no, no sirve tanto. Tampoco que esas dos estadísticas sean muy buenas y tampoco que el nivel sea muy bueno. Así que, por ahora y lo poco que he visto, este necesitas combinarlo mucho más. Tenemos este otro de Loki. Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, ignorar defensa, velocidad de ataque, defensa de energía y ataque de energía. Este está más decente. Te da ignorar defensa, velocidad de ataque y ataque de energía. Lo único malo, de hecho, es la defensa de energía. Pero, una cosa mala, entre tantas buenas, pues se puede salir. Tiene un nivel 4. Siempre recomiendo entre 4 y 5. O sea, que el nivel está bastante decente. A diferencia de este, que tiene un nivel 4 que tampoco es que sea muy bueno, pero está decente. No tiene todos los ataques, o sea, que se puede arriesgar uno a combinarlo. O que te pase lo que me pasa a mí, que llevo 16 combinaciones con el bendito cromo del Capitán América Semi Premium y no sale bien. No sale. Simplemente no sale bien. Lo mejor que me salió fue un nivel 6, pero tenía abajo esas discas malísimas. Bueno. Este cromo, en general, se puede quedar así por ahora. Puede salirte mejor, pero por ahora déjalo así. O algún otro Premium y puedes reemplazarlo. Tenemos este de Pantera Negra. Tiene ataque físico. Tiene Ignorar Defensa. Tiempo de recarga. Vida. Tiempo de control de masa. Resistencia al veneno. Y, bueno, le faltan todos los ataques, como ya mencioné. Pero es que hay un problema. Te da vida, que es bastante bueno. Te da tiempo de control de masa, que es más o menos. Y tiene un nivel 7, o sea, el nivel más alto. O sea, que te suma mucho de ataque físico y te suma mucho de ataque de Ignorar Defensa. Por lo tanto, creo que es lo que te hace pensar antes de combinarlo. Entonces, también, por ahora, dejaría este así. No es que esté perfecto. No es que esté ni cerca de ser perfecto. Porque sin todos los ataques le baja un poquito el mérito. Pero tiene un nivel 7. Está bastante bien. Tenemos este de Loki, de Thor Ragnarok. El traje de Thor Ragnarok. Tiene ataque de energía, Ignorar Defensa. Tiempo de recarga. Índice crítico, daño crítico y todos los ataques. Este sí te salió perfecto en las estadísticas. Y, o sea, en las, bueno, los Super Sats. Porque eso siempre sale así. En las estadísticas secundarias te salió perfecto. Porque eso es lo que siempre se busca. O sea, lástima que no tiene un nivel 4, nivel 5. Siempre, mientras más mejor. Pero digo 4 o 5. Vuelvo y repito para el que no sepa. Porque es lo regularon. O sea, es lo que te da por encima del 9. O sea, del 8, mejor dicho. Y es lo que ayuda, en verdad, a que haga una diferencia. Por lo tanto, está muy bien. Pero, ah, tiene un nivel 3. Puede mejorarse, obviamente. Subiéndole el nivel. Pero por ahora, que tampoco sea tu prioridad. Déjalo así, mi mito. Porque, sinceramente, este es el que está crítico. Entonces, este es tu prioridad. Luego, no. Este es tu prioridad por ahora. Ya, si este está mal. Que creo que sí. Lo digo porque es un Chrome, en verdad, muy regular. Pues, puedes enfocarte en el de Pantera Negra. O en el otro de Loki. Vamos a ver que está este de los Vengadores. Tiene vida, ignorar defensa, todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico y ataque de energía. De hecho, me equivoqué. Admito mi error. Está muy bien. Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico, ataque de energía. Lo único que le falta es ataque físico, literalmente. Pero no sé si aquí también de físico. Entonces, todo depende por lo que te haga falta. Pero, está muy bueno. Tiene un nivel 5. Está bastante alto. Te da vida, ignorar defensa. O sea, que está bastante bien. La ignorar defensa, en tu cuenta, tiene que estar... Muy exagerada. Porque te da... Mira. Este te da ignorar defensa. Este te da ignorar defensa. Este te da ignorar defensa. Y de hecho, 11 te da. Este te da ignorar defensa. Y este te da ignorar defensa. Entonces, todos, absolutamente todos, dan ignorar defensa. Eso es bueno y es malo. Porque prefiero que todos te den todos los ataques y no todos ignorar defensa. Pero, no digo que esté mal. De hecho, el ignorar defensa es muy bueno. Solo que él, todos los ataques, es más llamativo. Y el tiempo de recarga, obviamente. Pero bueno, en fin. Este cromo está bastante bien. Tiene un buen nivel. Yo lo dejaría así mismo. Entonces, en resumen. Resumiendo, resumido, resumote. Tienes que combinar este a muerte hasta que te salga mejor. Luego pasar a este, si quieres. Para buscarle un mejor nivel. Que seas y que te dé... Bueno, así está bien, ¿verdad? Este déjalo así porque total. O lo reemplazas o lo combinas por combinarlo. Luego combinas este, si deseas. Para que tenga un mejor nivel. Aunque, si te digas, no te van a salir así más nunca en tu vida. Y este, pues, es el último que tienes que intentar mejorar. Si acaso. Porque tiene un nivel muy alto. Y es muy difícil perderlo. Si fuera en verdad todos los ataques y tiempo de recarga. Yo me lo pensaría. Por ejemplo, si fuera en el caso de Loki. Que este tuviera en nivel 7. Y estuviera 11 y 11. Pues esto aquí abajo no me importaría tanto. Porque como ya dije. Las dos mejores estadísticas o lo que más se busca en el juego. Al tenerlo lo más alto posible. Pues la de abajo como que se queda un poquitín de lado. Pero no del todo. Para que no vaya a ofenderse a nadie. Son muy buenas las subestadísticas. Pero las estadísticas principales son las que más se pueden subir. De acuerdo al nivel que tenga el cromo. Entonces hay que pensárselo. Perdón. Vamos a ver los efectos. Hay que resaltar estadísticas muy altas. Como la vida que tiene 17%. Es muy alto. O sea, muy bueno. Tiene 14 de velocidad. 11 y 11 de índice crítico y daño crítico. Está equilibrado. Entonces tiene 20% de todos los ataques. 11% de ataque físico. 20% de ataque de energía. 39% de ignorar defensa. Y 33% de tiempo de recarga. Como lo había predecido. Todos los ataques están muy bajitos. Siempre tiene que estar por encima de 30. Mientras más mejor. Como siempre digo. El ataque físico. Ataque de energía. E ignorar defensa. Entre 18 y 20. El ataque de energía está bien. Está dentro de los rangos aceptables. El ataque físico está bajito. Y la ignorar defensa se pasó. Porque con ese ignorar defensa. Cualquier personaje. Está exagerado. O sea. Se sobrepasó los puntos. De la ignorar defensa. Lo cual. Estás perdiendo estadísticas. Y el tiempo de recarga. Siempre recomiendo entre 27 y 34. Está en 33,6. O sea que está casi perfecto. Porque ya también con eso. Pues cualquier personaje. Este puede. Bueno. Estar en una alianza. Te suma un 14%. Más que el personaje como tal. En alguna pieza. Tiene que darte tiempo de recarga. Entonces con ese pequeño tiempo de recarga. Que te da que como 1 o un 2%. Ya con eso llega al tope. Así que está muy bien. Y la vida tiene muchísima vida. Eso ayuda muchísimo a Thanos. Jean Grey. Personajes tanques como esos. O Wolverine. Que va a venir con traje. Se vio el nuevo traje de Wolverine. Ahí tienen que haber visto ya. Que tal está. Y en realidad. Te va a ayudar muchísimo. Para esos personajes. Que tienen mucha vida. Y se regeneran. Y toda esa hueá. Vamos a ver los personajes. Los primeros 4. Y luego uno que otro personaje. Que recomiendo subir. Comenzamos con Thanos. Thanos tiene el traje. El legendario. Con vida. Está bastante bien. Puesto tipo 2. Poder de binaria. Con todos los hisos despertados. Excelente. Un PC de regeneración. Con el 30%. 50%. Y 35%. Está bastante bien. De hecho. Está casi perfecto. Este PC. Poder de binaria. Con todos los hisos despertados. O sea. Esta combinación. Que siempre lo digo. Si está así por mi vida. Me siento orgulloso. Que lo dudo. Pero. Esa es la combinación. Que siempre digo. Thanos. Es un personaje. Full pvp. Se puede equipar pvp. Pero en verdad. Es full pvp. Y se le pone. Autoridad. Con fuerza de azul cabreado. O regeneración. Con poder de binaria. Hace una sinergia. Con el personaje. Y te va bastante bien. Esta combinación. Que tienes. De hecho. Es la mejor para Thanos. Porque lo vuelve. Literalmente. Inmortal. O sea. No se lo baja nadie. Si está bien equipado. Aquí obviamente. Vamos a ver. Qué tal está. En la parte de la equipación. Tienes equipado. Vida. Esquiva. Y ataque físico. Vida. Esquiva. Ataque físico. Vida. Esquiva. Ataque físico. Vida. Bastante bien. La esquiva alta. Ayuda muchísimo. Porque mientras más esquive. Y más vida tenga. Pues el personaje se vuelve. Bastante bestia. En la parte de la equipación. Lo que yo haría. Es lo mismo. Dos de ataque físico. Dos de vida. Y ese último. Puede ser directamente. Esquiva. Entonces es lo mismo. Lo mismo que yo haría. Lo estás haciendo. Tú. Dos de ataque físico. Dos de vida. Y uno de esquiva. Entonces. Te felicito. Tutanos. Me gusta muchísimo. Ojalá. Poder tener el mío. Así. O sea. Está encaminado. No está así todavía. Porque tuve que cambiar el conjunto de isos. Y me falta despertar dos isos. O algo así. Está bastante bien tutanos. Tenemos a Jean Grey. Con el traje en legendario. Velocidad en movimiento. Cualquier otra cosa mejor que eso. Créeme. Roso tipo 1. Poder de binario. Los isos ahí a medio despertar. Y un PC de autoridad. Con el 44% de daño crítico. 5 segundos de invencible. 50% de la vida. 5 segundos. 5% perdón. De aumento del daño. Está casi perfecto. De hecho. O no sé si está perfecto. Creo que no sé. Si no está perfecto. Está muy cerca de estar perfecto. Está bastante bien. Me recuerda a la mía. Solo que si vas a tener autoridad. Aquí va fuerza de Hulk Cabreado. Si vas a tener regeneración. Aquí va poder de binaria. Entonces. Este personaje por ejemplo. No tiene sinergia. Fíjate que bajita tiene la vida. En comparación con Thanos. Y eso te lo da también. Esto. Que te suma un 8% de vida. Y te da un escudo. En base a la cantidad de vida que tienes. Entonces. Es como que hace sinergia. Vuelvo y repito. Puedes dejarlo así. Está bastante bien. No digo que no. Pero puede mejorar. Si aquí por ejemplo. Le pones fuerza de Hulk Cabreado. Porque te va a hacer más daño. Cuando se active ese 5% de aumento del daño. Y el daño acumulado que tiene. Más. La bonificación de fuerza de Hulk Cabreado. Que te da un 35% de aumento del daño. Pues va a romper madres. Entonces todo eso se combina. Allí ingresa el equipo a regeneración. Con poder de binaria. Autoridad. Y destrucción. Con fuerza de Hulk Cabreado. En la parte de la equipación. Se le equipa 2 de ataque de energía. 2 de vida o esquiva. Depende de lo que quieras. Y un último. Que puede ser directamente velocidad de ataque. Que le va bastante bien. Entonces. Se le haría lo mismo en todos los demás. La velocidad de ataque es bastante útil en ella. Créeme. Tenemos a Capitán América. Tiene el traje en legendario. Con velocidad de ataque. Puesto tipo 4. Fuerza de Hulk Cabreado. Los hizo salir a medio despertar. Un PC de energía con 27 de esquiva. De ignorar esquiva. 32 de daño crítico. Y un 180% aumento del daño. Lo cual el máximo es 200. Y es mejor subirlo. Capitán América es el. Uno de los mejores personajes del juego. Está muy 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 completo. El nuevo traje le ayuda bastante. Todos en legendario. Literalmente todos en legendario. Pero bueno. Fuerza de Hulk Cabreado. Lo mejor que le va. Para PvP es destrucción. Lo que mejor le va. Y la parte de equipación. Pues si es para PvE. Pues obviamente daño crítico. Índice crítico. Ataque físico. Y penetración de defensa. Pero para PvP. Es 2 de ataque físico. 2 de vida. Y un último. Que puede ser velocidad de ataque. Índice crítico. Penetración de defensa. O whatever. Lo que le haga falta. Penetración de defensa no tanto. Porque tu cuenta está bastante bien. En ese sentido. Shadow Rogers. Tiene el traje en legendario. Con velocidad de ataque. Cualquier otra cosa le va mejor. Puesto tipo 2. Fuerza de Hulk Cabreado. Le falta despertar todos los hisos. Solamente tiene uno. O sea. Lo tiene despertado. Pero con una estrella. Tiene un PC de energía. Igual que Capitán América. Con ignorar esquiva de un 28. Y un daño crítico de un 35. Con 180% aumento del daño. El cual vuelvo y repito. Es 200. Y le ayuda muchísimo. Y más todavía a ella. Porque le sube esto a un 30% del daño en cadena. Que es de lo que más daño ella hace. En la parte de la equipación. Como es para PvE. El personaje no se le pone un PC de PvP. Ni nada por el estilo. No se busca eso en ella. Se le pone 2 ataques de energía. Puede ser 2 de penetración de defensa. Si no tienes la penetración de defensa alta. Si la tienes entonces índice crítico o daño crítico. Y lo mismo índice crítico o daño crítico. Dependiendo. Esa es la parte de los 4 personajes que tienes más arriba. De hecho son los únicos que tienes en Tier 3. Personaje que yo recomiendo subir a Tier 3. Sí o sí. Es Luna Snow. Que deberá ser tu siguiente Tier 3. Sí o sí. Con este PC le va bastante bien. El siguiente después de Luna puede ser esta. Con un PC de destrucción. Le va muy bien. O un PC de ira para PvE. Luego puede ser directamente este. El Rapidin' Nerf Yadin. Como le dice Seed Dragon. Este men con un PC de destrucción. Le va muy bien. Con fuerza de azul cabreado. Puede ponerle un PC de regeneración. Con poder de binaria. Para que aguante todavía más. Y con el daño que tiene. Y el stun y todo eso. Pues se vuelve también medio inmortal. Este personaje es bastante bueno. Con un PC de autoridad. Recomiendo subirlo. Este con un PC de percepción. Ayuda mucho el equipo. Paso de este es una mierda. Este más o menos bueno. Pero tampoco te ayuda mucho. Este viene un nuevo traje. Hay que ver qué tal están in game. O sea dentro del juego. A ver qué tal se desarrolla. Pero es un personaje que hay que tenerlo como ahí pendiente. Por si hay que subirlo. Que de hecho yo estoy a punto. Tengo los materiales para subir al mío. A tier 3. Entonces no sé si lo haga. Personaje que recomiendo subir. Ya lo estoy mencionando. Este lo recomiendo al 100%. Con un PC de autoridad o regeneración. Ayuda mucho en PvP. Esta con un PC de autoridad o destrucción. Por ahí viene su serie. Hay que tenerla muy muy pero muy pendiente. En general tu cuenta está bastante bien. Me gusta mucho como está Tutanos. Por ejemplo. Es el mejor personaje que tienes. De lejos. Está bastante bien. Jean Grey está. Le falta por ejemplo el Fuerza Auro Cabrera aquí. Para que esté perfecta. Entonces tu cuenta está bastante bien. Te felicito por ella. Leon. Si está igual que como estaba antes. Pues me imagino que habré dicho lo mismo. Así que nada. Hasta aquí tu revisión. Vamos a seguir con la próxima. Continuamos. Continuamos con SDG Pants 45. Yo recuerdo haberle hecho review a SDG Pantsy. Ahora Pants 45. Así que nada. Esta vez legión Zatgasmo. Ni sé qué decir. Me quedé anonadado. Un saludo para todos ellos. Para la alianza Zatgasmo. Un saludo amigos para todos ustedes. Ya saben chicos. Si llegaron a este punto. Dejen por favor su like. Si no lo han hecho. Y suscríbete si no lo has hecho. Deja tu like en los comentarios. Si quieres que te revise la cuenta. Si no quieres que te revise la cuenta. Vete a la mierda. En fin. Vamos a revisar la cuenta de nuestro amigo. A ver qué tal está. Tenemos tres cromos premium. Este de Loki que es bastante bueno. Y este de andan. Vamos a ver qué tal están los efectos. Tenemos cuatro. Tres. 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 Mejorcitos. Tenemos todos los ataques. Tiempo de recarga. Daño crítico. Vida. Resistencia al frío. Y todas las defensas. Bueno. El cromo tiene un buen nivel. Pero en realidad no está tampoco tan OP. Tiene vida. Tiene un nivel regular. Etcétera. Pero creo que te puede salir todavía mejor. Si no tengo mal entendido. Y creo que sí. Te puede dar ataque físico. Y ataque de energía. Lo cual sería muy 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 bueno. Por lo tanto yo buscaría esas estadísticas. Para que sea todavía más bueno. O sea para que te dé todos los ataques. Y encima te dé ataque físico y daño. Y ataque de energía. O uno de los dos. Cualquiera de los que te pueda dar. Con vida. Eso sería perfecto. Está bastante bien. Pero se puede mejorar. Por ahora yo diría que estoy que combinarlo. Mientras tanto. Tenemos este de Loki. De bueno ya dije de dónde es. Así que no lo voy a repetir. Tiene ataque de energía. Ignorar defensa. Tiempo de recarga. Vida. Tiempo de control de masa. Y defensa de energía. Lo mismo que le dije al otro men. Combínalo hasta que te salga todos los ataques. Que no importa si te sale un nivel 1. Hasta que no tenga todos los ataques aquí. El cromo no está dando su máximo potencial. Así que hay que combinarlo más todavía. Así que este es otro que yo tendría ahí para combinarlo. Tenemos este de Ant-Man. Lo he visto en algunas cuentas. Tiene muy buenas estadísticas. Pero son bastante difíciles de conseguir. Tiene daño crítico. Vida. Ignorar defensa. Tiempo de control de masa. Índice de recuperación. E índice crítico. Lo único bueno que tiene es el tiempo de recarga. En las estadísticas de abajo. Y el ignorar defensa. Lo demás es como que algo. Un poquito secundario. Pues no es que esté súper OP. Tiene un nivel bajito. No te da todos los ataques. No te da ataque físico. No te da ataque de energía. Entonces es como que se queda un poquito rezagado. Lo único bueno. Lo repito. Es estos dos. Y bueno. Más o menos. Tenemos este de Loki. Tiene un nivel 6. Es muy alto. Bastante bien. Tiene todos los ataques. Tiempo de recarga. Vida. Tiempo de control de masa. Todas las defensas. Y ataque físico. Tiene un muy buen nivel. Te da ataque físico por lo menos. Te da buena recarga por el nivel. Te da vida incluso. Te da tiempo de control de masa. Que ayuda un poquito para PVP. Y todas las defensas. Que bueno. Ayuda también un poquito para PVP. No tanto. Pero ayuda un poco. Entonces ese está bastante bien. Por ahora. Este es el único que yo diría. Que se puede dejar a sí mismo. No hay que combinarlo. De hecho. Combinarlo para que. Ya te da lo que tú necesitas. Lo único que puede variarte. El ataque de energía. O el ataque físico. Entonces. Dejarlo a sí mismo. Da igual. Tenemos este otro de Loki. Diablo. Ya dije que anteriormente. Donde se consigue. Así que no lo vuelvo a repetir. Tiene tiempo de recarga. Velocidad de ataque. Ignorar defensa. Vida. Ataque de energía. Todos los ataques. Este si tiene estadísticas. Casi perfectas. O por así decirlo. Perfectas. Ahora. Lo malo es el nivel. Tiene un nivel 2. Lamentablemente. Nivel 4. Nivel 5. Estarían favorables. Y se podría quedar a sí mismo. Si tuvieras estas estadísticas. Pero como no. Habrá que combinarlo. En un futuro. Hasta que te salga mejor nivel. Porque para bien o para mal. Con un mejor nivel. Te sube el tiempo de recarga. Y te sube la velocidad de ataque. Que son. Dos estadísticas bastante útiles. La velocidad de ataque. Ayuda muchísimo a Jean Grey. Y a Thanos sobre todo. Incluso a Capitana Marvel. En resumen del resumote. Como siempre hago. Pues. Tú en primer lugar. Tienes que combinar este a muerte. Porque no te da nada bueno. Lo único que te da vida. Entonces. Ok. Que la vida sea buena. Pero tampoco como para dejar ir todos los ataques. Si me pones a elegir entre vida y todos los ataques. Todos los ataques 100%. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que el mejor ataque. No perdón. Que la mejor defensa es el mejor ataque. Le voy a decir al revés. El mejor. La mejor defensa es el mejor ataque. Por lo tanto. Si tu cuenta tiene mucho de todos los ataques. Tiene mucho de ataque de energía. Tiene mucho de ataque físico. Pues. Lo que se ponga ahí delante. Se lo va a llevar. Claro. Siempre es bueno que tenga vida. Pero. Como te digo. Yo. Yo. Hexos. Personalmente. Prefiero. Que tenga todos los ataques aquí. Y no que tenga vida aquí. Así que. Yo lo combinaría muerto. Hasta que me dé todos los ataques. Y un nivel 4. Y un nivel 5. Para que te sube el ataque de energía. Y le honore la defensa. Después de este. El que combinaría. También sería este. Para buscar mejores estadísticas. Porque el cromo es muy bueno. Y se está desperdiciando un poquito. Luego. Iría por esta. Reemplazarlo quizás. Hasta por el de Bishop. Que te da todos los ataques. Y esquiva. Que ayuda muchísimo. O cambiarlo por algún premium. Puede ser incluso el de Pantera Negra. Para tener 4 premium. Y este de Loki. Que es lo que siempre la gente hace. O sea. 4 premium. Y el de Loki. Casi todas las cuentas son así. Y luego entonces. De último. Combinaría este. Para ver si te sale mejor. Y este lo dejaría así. Porque total. Eso es lo que yo haría. Vuelvo y repito. Combinaría primero este a muerte. Luego combinaría este. Luego combinaría este. De último. Y que este lo cambiaría. O del plano lo combinaría. A ver si me sale mejor. Vamos a ver los efectos. Y el de Loki lo dejaría así. Tengo que resaltar efectos. Que están demasiado altos. Como la vida. Que está en 32%. WTF. 32% de vida. Mucha vida. Daño crítico en 16. Esas son dos estadísticas. Que tengo que resaltar. Sobre todas las demás. Entonces tenemos 25. De todos los ataques. 6% de ataque físico. 14% de ataque de energía. 18% de ignorar defensa. Y 37% de tiempo de recarga. A ver. En todos los ataques. Como siempre recomiendo. Sobre 30. Está bien. O sea. Mientras más mejor. El ataque físico. Ataque de energía. Ignorar defensa. Entre 18 y 20. El ataque físico. Está demasiado bajito. El ataque de energía. Está bajito. El ignorar defensa. Está regular. Puede estar mejor. Pero está regular. El tiempo de recarga. Siempre recomiendo. Entre 27 y 34. Está en 37. De hecho. Si le sumas el 14%. Que te da estar en una alianza. Se pasó. Entonces no es bueno. Tampoco. Tener una estadística. Que sobresalga tanto. Porque al final pierde. Es decir. Yo prefiero sacrificar. Por lo menos. Un 6% de este tiempo de recarga. Y otorgarse ese 6% a todos los ataques. Para que esté por lo menos en 31%. Que como digo. Por encima de 30. Que normalmente todo el mundo. Tiene todos los ataques. Y sería perfecto. Si tuviera 20 de ataque físico. 20 de ataque de energía. 30. 35 de todos los ataques. Pues haría que tu cuenta. Mejore bastante en ese sentido. La vida está bastante alta. Tiene que estar por encima de los 80.000. Y más. Si tiene algún PC de regeneración. Vamos a ver que tal están los personajes. Como siempre los primeros cuadros. Y luego uno con otro. Que te recomiendo subir. Comenzamos con el amigo Quicksilver. Vuelve y repito. Nerfeading. ¿Cómo es? Rapidín Nerfeading. Como le dice Sir Drago. Un saludo para él. Y para todo el que vea. Los videos de ese hueón. Bastante buen. Muy buen canal. Si no lo han visto. O tengo alguno de aquí que no. No haya visto Sir Drago. A Reibus. A Inmortal. Stark Bugs. No sé. Nunca se pronuncia su nombre. Sid Marcos. Un saludo para todos esos canales. Que también suben contenido de Marvel Future Fight. En latino. En español. Bueno. En latino no. En español en general. Porque Starbugs es castellano. Y así por eso. Hay mucha variedad. Un saludo para todos ellos. Un cordial saludo. Entonces. Nuestro amigo Quicksilver. Yo siempre le digo Silver Surfer a este. Y le digo Quicksilver al otro. Eso es. Así le digo yo. Silver Surfer. Quicksilver tiene el traje en excepcional. Esquiva y ataque físico. Muy bien. Lástima que tiene muy bajito. Pero. La intención es lo que cuenta. ¿Verdad? Tiene puesto tipo 1. Fuerza de 2. El cabreado. Los hizo. Le falta un poquito. 4. Para estar todo despertado. Esto va a estar bastante bien. Tiene un PC de codicia. Tiene con inmunidad. Ignorar esquiva. Y te aumenta el daño contra todas las clases. Con el 10% de recuperación de la vida máxima. Con lo cual está bien. Porque con la habilidad número 3. Se cura bastante. Más ese 10% de recuperación de la vida. Pues. Está. Está bastante. Bastante decente. Bueno. ¿Qué te digo? No. No había implementado el PC de codicia. Eso fue lo que dije al comienzo del video. Que cada quien tiene estrategia diferente de equipación. Esta no la había visto. Pero analizándolo bien. De hecho. Le iría muy bien con este PC. Solo que yo prefiero el de destrucción. En dado caso. Si quieres hacer más daño. Porque el de destrucción. Te da más perforación. Más la perforación del personaje. Pues haría mucho más daño. Este es como. Hacer un poquito más de daño. Y encima. Curarme un poquito más. Lo cual. Bueno. Se queda como que meh. Pero yo prefiero destrucción. Sinceramente. Si voy a hacer daño. Ahora. Si voy a aguantar golpes. Pues. Poder de binario aquí. Y regeneración aquí. Como ya lo dije. En la parte de la equipación. Yo pondría 2 de ataque físico. Pues este personaje no se usa mucho para PV. Así que la única equipación que yo le diría. Es de PVP. Lo cual es 2 de ataque físico. 2 de esquiva. Y un último de penetración de defensa. Si le hace falta a tu cuenta. Lo cual. En este caso. No es así. Subirle todo al legendario. Mítico. Que es lo que se estima. Y el último puede ser. Incluso velocidad de ataque. Si te hace falta. O vida. Que la vida le ayuda mucho a Quicksilver. Para aguantar más todavía. Y más con el porcentaje de vida que tienes tan alto. Tenemos a Thanos. 95.000. Casi 100.000. Uff. 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 Tiene el traje legendario. Tiene velocidad de ataque. Vida. Índice de recuperación. Esquiva muy bien. De hecho. Estadísticas bastante buenas. Bastante hardcore. Tenemos puesto tipo 3. Tiene. What? ¿Por qué no le pones poder de binaria? Y así te da velocidad de ataque. Y te ayuda más. O. Bueno. Tiempo de control de más. No, no, no. Poder de binaria. Olvídate. Olvídate de tu estrategia coreana. Yo sé que está bien. Todo el mundo va a decir que está bien. Porque te da incluso el escudo. Pero poder de binaria. Poder de binaria. Pon el poder de binaria. Por favor. Porque eso está raro. Claro. Tú pones que iba. Te da. Ignorar de. Meh. No sé. No sé. Está raro. Prefiero poder de binaria. Creo que esto viene siendo un poder de binaria. Pero fake. O algo así. Porque está bien. O sea. Está bien. Te da el escudo. Te da todos los ataques. Te da vida. Pero lo único que no te da velocidad de ataque. Que como dije anteriormente. No se nutre mucho de eso. Tiene mejora drástica de densidad. Con todos los hizos despertados. Un PC de regeneración. Con el 26% de la vida máxima. Si estuviera un 30% esta vez. Casi. Creo que estoy seguro que casi estaría en 100%. En 100 mil. Nadie sabe. O cerca de los 100 mil. Como 98 mil por ahí. Tiene 75% de índice de recuperación. Está un poquito bajito. Siempre mejor tener por encima de 80%. Tiene el 35% aquí. Que es lo que más importa la verdad. Importa mucho tener esto alto. Obviamente. Pero lo que me importa es esto. Tiene en la parte de la equipación bastante bendiciones. De hecho. Muchísima. Full forrado de bendiciones. El Thanos. Está bastante bien. Se ve que te gusta mucho Thanos. Yo aquí le pondría esquiva. Por ponerle algo. O uno de ataque físico. O mejor dicho. Otro de vida. Para que aguante todavía más. O esquiva como tal. Porque la esquiva le va bastante bien. Pero está muy bien. Tu Thanos te felicito. Me gusta muchísimo como está equipado. Ese no lo había visto todavía en Thanos. La verdad. Siempre se aprende algo nuevo. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Yo te dije poder de binaria. Porque es mi opinión. Ahora. Así yo lo veo bastante bien. Y te felicito por tener equipaciones tan variadas. Se ve bastante. Bastante bien. De hecho. Pensándolo bien. Yo lo dejaría así. Porque. Te dar el escudo. Ignorar defensa. Tiempo de control de masa. Para que no dure tanto el aturdimiento. Y todo eso. Que jode un poquito Thanos. Solo que se queda un poquito corto de ataque. De velocidad de ataque. Y como ya dije. La velocidad de ataque es muy importante. Ahí está el inmortal por cierto. Aquí está. Saluda a YouTube inmortal. El que está hablando ahí. Hablando y hablando. Él obviamente no sabe que yo estoy grabando. Y está aún hablando no sé de qué cosa aquí. Pero bueno. Él ya saludará. En fin. Tutanos está bastante bien. Te felicito por él. Capitán América. Capitán América es un personaje excelente. Tiene el traje normal. Falta. Bueno. Yo lo subiría. Porque Endgame está bastante bien. Aunque. Si tienes este normal. Cómprale el nuevo. Si no lo tienes. Compra. Solo que en verdad vale muchísimo la pena. Te ayuda muchísimo. Te ayuda mucho. Entonces cómprale el traje nuevo. Es lo que te puedo recomendar de tu Capitán América. Para así. Para comenzar. Para calentar motores. Cómprale el nuevo traje. Tiene puesto tipo 2. Fuerza de Jul Cabreado. Le faltan los Isos. No sé por qué está tan alto este men. Tiene un obelisco. Con el 180 por ciento. 160 por ciento del daño. Y con inmunidad a romper guardia. A Hexos. Este idiota. ¿Y qué Hexos? Penetración de defensa. Bueno. En verdad este Capitán América está abandonado. Por lo que puedo ver. Muy abandonado. A Capitán América le va un PC de destrucción. Con fuerza de Jul Cabreado. Obviamente despierta los Isos. PC de destrucción. Que le ayuda mucho en PvP. Un PC de energía para PvE. Si tienes el nuevo traje. Incluso uno de ira. En la parte de la equipación. Van dos de ataque físico. Dos de ataque físico. Sí. Dos de vida. Y uno último de penetración de defensa. Ya sea para PvP. O para PvE. Ayuda bastante esa equipación. Claro. Si es para PvE. No le pongas vida. Ponle esquiva. Si es un PC de ira. De ira exacto. O índice crítico. Y si es energía. Uno de daño crítico. Índice crítico. O sea. Con dos de ataque físico. Creo que todo el mundo me entendió. Tenemos a Charles Rogers. El traje nuevo. En avanzado. Con recarga de habilidad. Puesto tipo uno. Turbo. A esta le da cualquiera. En verdad. Porque es para PvE. Y más que tu recarga. Está bastante bien. Falta de apartar los Isos. Un PC de energía. Con el 200% aumento del daño. Bueno. Tiene una que otra bendición. Está bastante bien. Está bien. Está decente. No es que está bien. Está decente. Falta de apartar los Isos. Obviamente. Despiértalos. La parte de equipación. Dos de ataque de energía. Dos de. Puede ser penetración de defensa. Para que haga más daño. En este caso. Vuelvo y repito. No. Porque. Aplica algo diferente. Para cada cuenta. Yo le pondría entonces. Daño crítico. Índice crítico. Y nada de vida. Porque no sirve para PvE. La vida. No sirve para nada para PvE. Porque. Total. Tu cuenta tiene demasiada vida. Imagínate ponerle vida al personaje. Que lo que se supone. Que quiere que haga más daño. Entonces. El índice crítico. Y el daño crítico. Es lo que se reemplaza. Cuando no. Cuando no es para PvE. O sea. Lo reemplaza por vida. O esquiva. Cuando no es para PvE. Luna Snow. Es un personaje excelente. Con el traje nuevo. Y un PC de ira. Es una bestia. Este men. Pues. Se queda un poquito corto. Pero está bastante bien. Esta con un PC de destrucción. Fuerza de Hulk. Cabreado. Le va bastante bien en PvE. Un PC de ira para PvE. Es una diosa. Hulk. Le falta una actualización. Ojalá y tiren. Ya que va a salir en She-Hulk. Ojalá. Y le hagan. Le hagan justicia. Porque en verdad. Hulk necesita. Algo así como el. Como el. ¿Cómo se llama? World. World Breaker. Hulk. World Breaker. Creo que se llama. Destructor del mundo. Que es un cómic. Genial. Se lo recomiendo mucho. Es cuando Hulk. Le parte su madre. A todos los Vengadores. Vale mucho la pena. Véanlo. O sea. Vayan y leanlo. Si no lo han leído. Este de Octopus. Está bastante bien. Con un PC de ira. Le va bastante bien. Este es una. Jean Grey. Obviamente. Súbelo a Tier 3. Con un Fuerza de Dulcabreado. Si le vas a poner este PC. Como ya dije. Si es regeneración. Poder de binaria. Súbelo. Que es excelente. Viene un nuevo traje para ella. Puede ser que incluso mejore mucho el personaje. Este men. Con un PC de percepción. Es excelente. Y este nuevo traje. Te tiene que ayudar mucho. Ya lo tienes aquí. Pero te falta subirlo. El PC. Así que súbelo. Así que nada. Tu cuenta está bastante bien. Este también hay que subirla. Con un PC de destrucción. Autoridad ayuda mucho. Este con un PC de energía. Ayuda bastante. Este viene un nuevo traje para él. Súbelo también. Este también súbelo. Con un PC de autoridad. Le va bastante bien. Este también está muy bueno. Con el traje festivo. PC de destrucción. Le va excelente. Y este viene también con un nuevo traje. Así que esos personajes. Si hay que tenerlo como cerca. Porque no sabemos que tan bueno van a ser. Incluso viene el profesor. Con el tier 3. Que ya se confirmó. Obviamente. Ya si están viendo este video. Ya lo saben al 100%. Y como dije en el directo. Por cierto. Tuve razón. Que estamos debatiendo en el directo. De si el profesor va a ser universal. O detonación. Yo dije al 100% va a ser detonación. Porque me daba toda la pinta. No había salido nada de él todavía. Pero como que. Tenía ese. Ese no sé qué. Así me dije en el directo. Ese no sé qué. Que me decía que era de detonación. Y al final fue de detonación. Así que nada. Este mensúbelo también. Autoridad o regeneración. Ayuda muchísimo. Este bueno. Sirve para conquista. Un poquito con un PC de destrucción. Tu cuenta está bastante bien. Pero tiene personajes abandonados. Es decir. Muy abandonados. Como Capitán América. Que ya está en tier 3. Y está totalmente abandonado. Este como que es más. Lo único personaje que tienes. Como muy bien armados. Son estos de aquí arriba. Y ni siquiera tiene el traje en mítico. Entonces son pequeñas cositas. Que hay que como que mejorar un poquito más. Así que un saludo para ti hermano. Espero te haya gustado la review. Si te gustó. Déjamelo saber en los comentarios. Y si hay algo que vas a mejorar. Pero todavía no lo has hecho por tiempo. También me lo dejas saber. Por favor. En general. Un saludo para todos. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí. Deja tu like. Y deja en los comentarios. Tu nick. Si no lo has hecho. Y quieres que te haga review. También. Recuerdo. O les recuerdo. Mejor dicho. Que. Mañana. Mañana. Sábado. Tenemos. Directo. Una hora después del reinicio. Directo. Haciendo vuelvo y repito. Galactus. Tierra de sombras. Sorteo. Revisión de cuentas. Y hablando en general. Sobre. Marvel Future Fight. Quizás hablemos un poquito. De Marvel Future Revolution. Que es. Un tema que quiero tener pendiente. Quiero incluso abrir un grupo. Respecto al tema. Y todo lo demás. Aquí. Dice. Hola amigo de YouTube. El Inmortal. Le mando un saludo a todo el mundo. O lo es. Bueno que se también manda un saludo. Así que un saludo para El Inmortal. Un saludo para todos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.